Toma, Neves de pierna derecha con el servicio, Coulibaly Gol De Algilar, al 52 aparece Coulibaly La táctica fija, buen centro de Neves Y comienza a despegarse aún más, el jefe El jefe de jefes Espectacular el centro de Neves Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube